...en Cataluña y que fue un respaldo y un espaldarazo para Pedro Sánchez el resultado. Se acerca mucho a una situación de empate o a una victoria por la mínima. En cierta medida, muchos interpretarán como que esto ha sido también un cierto fracaso de Alberto Núñez Feijó y de su estrategia de andar recordando como único monotema la ley de amnistía. Porque hoy mismo había una entrevista de 40 minutos en la cadena Onda Cero con Carlos Alsina en la que daba igual lo que le preguntaran a Feijó, que le preguntaron sobre Palestina, sobre Israel, sobre Gibraltar, sobre cualquier tema que era Begoña Gómez y Pedro Sánchez. Yo no sé si la gente ha acabado de captar el mensaje. Ya lo utilizó varias veces en los últimos comicios y no ha funcionado. A lo mejor se vuelve a llevar una tarascada y entonces el debate, además del de Pedro Sánchez, pues a alguien a lo mejor se le ocurre plantear que lo de Feijó no acaba de estar funcionando en el PP. Hombre, no está funcionando. Donde que llegó Feijó a presidir o Partido Popular a nivel nacional, salvo Cataluña, melloró resultados... ¿De Euskadi qué pasó? Melloró resultados... ¿De dónde qué? Melloró resultados, melloró votos... De forma tendencial, salvo, insisto, salvo en Euskadi, en Cataluña. Incluso o Partido Popular multiplicó por cinco sescanos. En Galicia, mayoría absoluta. A nivel nacional, gañó dos comicios a meditrés de suyo. Es decir, decir que, digamos, que Feijó o que o proxeto de Feijó non está a funcionar, eu creo que efectivamente o Partido Popular en este momento está muitísimo mellor do que o deixou Pablo Casado en o seu momento, e cago chegou a Alberto Níñez Feijó. Como diría el otro. Eu creo que... Sin tiempo no fue. Bueno, eu creo que evidente, pero también estar todo día... O Feijó o seu liderazgo está... Pero si este es el que plantea esto como un plebiscito para ver si alguna vez gana na selección de los generales y puede gobernar. Hay que poner los datos en riba da mesa, insisto. Es decir, o Partido Popular está a mellorar de forma tendencial en votos en escanos en todas as elecciones onde se presenta. Es decir, o proxeto de Feijó parece, ou a concepción que ten Feijó do Partido Popular e como está elevando a práctica, parece que está a funcionar. Veremos se algún día chega o non a gobernar, pero, desde logo, por o momento, parece que está a funcionar e que vai por ese... Mira, aí hai outro debate, Hugo. Gracias. 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 Gracias.